otra herramienta de pintura sería el degradado cualquier elemento que yo vaya a utilizar y crear acá en lugar de un color sólido hemos indicado que podríamos optar acá por un degradado y no solo el degradado del relleno también del trazado hemos dicho que si nosotros ponemos un trazado por ejemplo de este color vamos a poner uno muy fuerte como esto y voy a tratar de agrandarlo un poco más hasta ahí entonces también hemos dicho que cuando hago clic en la parte del trazado en lugar de este color sólido en la parte inferior puedo optar por un degradado ya sea desde esta parte izquierda o desde esta parte de acá interna acá tenemos los degradados como tal observamos acá entonces si utilizo cualquiera de estos también daría lo mismo por ejemplo estaría aquí en la parte del trazado por lo tanto el degradado se aplica al trazado lo voy a dejar como está lo vamos a centrar un poco en lo que sería el para que se note mucho más lo que sería el relleno entonces en el relleno igualmente podemos proceder hago clic acá en relleno y puedo cambiar desde este lugar a degradado entonces una vez que he cambiado me aparecen dos paneles el color lo que es lo que es acá el degradado voy a cambiar un poco el espacio hacia la izquierda y ahora tenemos entonces cuando hago clic en acá tenemos el degradado tenemos un regulador izquierdo uno derecho entonces el regulador izquierdo es el blanco hago clic aquí y me dice acá que el color en el panel de color me dice que el color que ahora está todo esto porque está lineal desde aquí hacia la derecha está el degradado desde el blanco va suavemente cambiando hasta el negro entonces cuando yo he hecho clic acá en este regulador por lo tanto me dice en el panel de color que este punto es blanco entonces me dice si deseo cambiarlo yo puedo cambiarlo por un amarillo entonces ahora de donde era blanco hemos cambiado por un amarillo y ahora se cambia el degradado desde el amarillo hasta el negro puedo también variar con valores como RGB luego si hago clic en la parte de acá en este pequeño elemento desde donde se encuentra el color negro en la parte de arriba de color me dice que estoy utilizando el negro entonces yo puedo optar por otro color o un valor hexadecimal entonces ahora ya está yendo desde este amarillo a casi verde hasta este magenta entonces todos los colores intermedios se están observando entonces podemos poner así y no solamente podemos manejar lo que serían dos colores acá uno y acá dos sino también colores intermedios entonces acercándome a esta línea de degradado puedo hacer clic cuantas veces quiera acá y cada que haga un clic me va a poner uno de estos reguladores entonces yo por el caso solamente voy a hacer clic en dos uno y dos me ha creado dos reguladores si hago clic en el segundo regulador acá puedo cambiar el color azul por ejemplo si hago clic en el siguiente puedo cambiar el color esto por ejemplo entonces observamos que tenemos uno, dos, tres y cuatro en total si hago clic en uno de ellos puedo eliminarlo con este pequeño símbolo de papelera luego hago clic y lo voy a eliminar dicho regulador cada uno de estos elementos del regulador por ejemplo esto del lado izquierdo incluso esto del lado azul puedo hacerlo voy a hacer clic sobre el mismo tengo para manejar de manera independiente no todo en conjunto sino exclusivamente el elemento que he elegido su opacidad y su ubicación la ubicación puedo cambiarlo desde aquí o desde aquí observamos que desde su regulador si muevo a la izquierda los valores de este lugar de este lugar inferior me está cambiando y simultáneamente me está cambiando acá y lo estoy poniendo más a la izquierda este azul entonces con este regulador estoy cambiando de esa forma entonces tenemos acá el color azul que predomina estamos dando un acercamiento mucho más a este anaranjado también puedo cambiar la opacidad voy a cambiar la ubicación aquí si quiero con más precisión puedo hacerlo desde estas opciones pero lo voy a dejar así lo estamos haciendo manual por el momento pero si tenemos acá del 100% tendríamos la ubicación en cuánto por ciento entonces luego la opacidad puedo reducir la opacidad a un 50 o 40% acabamos de reducir la opacidad y vemos el efecto que se ha logrado lo voy a dejar como estaba al 100% aparte de ello cada uno de estos reguladores de acá si hacemos clic sobre el mismo tenemos en la parte superior unos intermedios que me dice que desde este punto hasta este punto es que está influyendo este regulador entonces si yo digo que no quiero su influencia tanto que sea más reducido hasta ese punto exactamente hasta estos niveles observamos acá como es mucho más delgado la línea entonces no está afectando tanto al azul ni tanto al magenta entonces está afectando muy poco entonces de esa manera yo estoy pudiendo controlar y manipular totalmente voy a hacer clic en el del centro acá en el anaranjado y voy a eliminarlo igualmente en el azul y me voy a quedar con dos colores esto de acá incluso voy a hacer clic y voy a elegir un color algo un poco más un color no tan común lo voy a dejar como esta ahora entonces tengo un color a la izquierda y otro a la derecha hemos hecho los ejercicios que acabamos de hacer son principalmente lineales significa que empieza de un lado continúa hasta el otro lado de manera lineal también podríamos hacer la inclinación para que se note la inclinación voy a hacer algo voy a cambiar un color azul creando un punto y lo voy a hacer mucho más delgado simplemente para ilustrar el siguiente punto acá tenemos este degradado intermedio entonces yo puedo con esta herramienta decir cuántos grados por ejemplo quisiese que gire entonces acá el degradado observamos que está en 45 grados empezando desde acá pasando por el azul continuando hasta el magenta entonces lo voy a dejar como está acá con 0 grados y voy a eliminar el del centro era para ejemplificar ahora otro tipo de degradado que tenemos sería lo que es el radial entonces es del centro prácticamente y puedo regular este este centro desde este lugar y voy a decir por ejemplo al 50% y vamos observando cómo se hace más tenue también podemos girarlo a un 45% y de esta manera y todos los cambios que hemos hecho aplicables acá también son aplicables al radial tal cual lo hemos hecho en el línea así que es como